Estaba dando un fenómeno de que cada vez que no nos gustaba algo, la gente salía públicamente a despotricar, no solo a sentirse mal y a expresar, sino a despotricar contra la UNAFUD. Yo creo que uno tiene que ser responsable de lo que dice, y si no lo puede sostener o si se le va la mano, está bien que lo castiguen a uno. ¿Usted está de acuerdo entonces con esa reglamentación? Sí, 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 aunque sea cuchillo para el propio pescueso, pero yo creo que debemos ser responsables con lo que decimos y con lo que hacemos. Orlando, ¿cómo está la situación de K.M. Brown? ¿Está a préstamo con Houston? Bueno, ¿está haciendo prueba? Bueno, no está a préstamo, él está en una prueba. Pues, él llega esta noche, vamos a ver qué dice el equipo y ya después de eso nos estaremos pronunciando. ¿Cuándo le darían la respuesta? Bueno, eso sería cuando esté, lo vamos a decir, porque si no le adelanto la noticia, ¿verdad? Bueno, comentaba hoy Capet Soto en Monumental, que prácticamente es un hecho, nada más que Keiner venga y les presenta los papeles. Sí, correcto, pero hay que esperar porque en realidad lo de Keiner era una prueba física y médica. Si él pasaba eso, era un hecho que se daba, pero queremos hacerlo formal ya con los papeles que él traiga, porque él tiene que tener un permiso y demás. Entonces, una vez que eso se dé, vamos a decirlo, no hay mucho misterio. ¿Cómo se dio esa negociación? Bueno, es que es un seguimiento que le han dado al jugador a través del tiempo aquí en el Herediano y ahí es donde sale esto. Sí, don Orlando, sería préstamo, vuelta y también ya me imagino que están pensando ya en el partido de la Liga Portilla de la Valencia. Eso es lo que les vamos a contar cuando se dé.